Cargo el arriendo, también las tiendas que es turten mandado Libra por libra y mis negocios en el otro lado Ahí en Califas tengo mi business y voy aclarando Que entre las bolas se escuche el amigo muy inventado Que siendo recio pienso que apenas voy empezando Yo soy el raso para mi gente nomás aclarando Unas guitarras, también la banda y un grupo norteño Traigan mal cuaco y lo quiero ver bailando los versos Teletonada a mi corrido y cánteme el verso El que me gusta mientras yo me echo un traguito en seco A mis amigos que no falte nada y que no pegue el sueño Allá en L.I. me miran chambeando Ando en la que mando generando Voy avanzando, voy pa' delante y sigo sumando Y no ando solo por si se arriman, váyanla pensando Y ahí le va pa' toda la gente, vele y dan mi viejo Y aquí le venimos otra vez mi compa Y así suena el refuego mi viejo Le entiendo muy bien el negocio, también sé donde me paro El rey de los sabores saca a los ángeles mentado Lica del este con los que tengo y tienen mi respaldo No se confundan, pero buen equipo es el que formamos Todos cooperan, todos contentos y todos lo hablamos Lumbra el cigarro y no más suspiro Vuelan los verdes, el champa y no el vino Y con cariño ahora recuerdo a mi buen amigo Jairo mi viejo, así no se queda, nomás se los digo Música 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 Música